Bueno, dejé la comodidad, el confort de estar bajo techo y como ahora paró de llover, vine acá y se aprecian lo lindo que es el Launtenis. Voy a saludar a Diego Pérez, bienvenido a Desayunos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, se viene el Uruguay Open, contanos todos los detalles, ¿cuándo va a ser? Mira, la verdad que el Uruguay Open viene cada año con más fuerza. La gente, hay expectativas, ya es un clásico, llevamos 21 años, no es poca cosa. Y bueno, gracias al Uruguay Open, el tenis uruguayo está en el calendario del mapamundi, digamos, del tenis mundial, o sea, internacional. Y la verdad es que, nada, cada año va agarrando más fuerza, a nivel de jugadores tenemos unos cuantos jugadores entre los 100 mejores del mundo, tenemos un Guido Pela que ya ganó acá y que no jugó en todo el año y porque estaba lesionado, va a venir. Tenemos otras dos que todavía no los quiero decir hasta que no se confirmen, pero la verdad que el nivel siempre es muy bueno. Después, las fechas, que no es poca cosa, del 7 al 13 de noviembre. Falta poquito. Falta poquito, tenemos un día sin nublado porque yo pedí que lloviera todo antes para que después tengamos esa semana. Para que haya su lado pleno. Exacto. Y bueno, se compran las entradas en Ticantel, 500 pesos entre semana y 550 el fin de semana. Así que es muy accesible. Y la verdad que es el momento del año para ver buen tenis. Diego, aparte de eso que decías, de la cantidad de atractivos que hay, porque vienen buenos tenistas para disfrutar tenis internacional también, la gente cada vez se prende y acompaña más, ¿no? Sí, porque lo que hemos intentado es que no solo atraiga al fanático de tenis. Entonces, desde hace unos años ya armamos una especie de fan fest, digo, del tamaño, digamos, de que podemos. Cerramos la calle acá del medio del club y ponemos, bueno, food trucks, los stands comerciales con juegos, tenemos música. Va a venir a... Pato Wolf va a venir a pinchar algún día. Así que nada, se trata también de decir, bueno, mirá, ¿querés venir a comer algo, tomarte una birra y ven un ratito de tenis? Bien. Si no querés ver tenis, bueno, te quedás acá, que siempre también está entretenido. ¿Va a haber algún tenista uruguayo? Bueno, estamos esperando. Lástima que, bueno, Pablo Cuevas está lesionado. Claro. Bebu Cuevas está viviendo en Barcelona y ya no, le queda un poco lejos. Y después hay que ver si justifica invitar a los que quedan aquí o invitar a algún tenista internacional. Eso se va a ver a último momento. Pero la idea es que siempre juegue algún uruguayo, por supuesto, por supuesto. Tanto en singles como en dobles. Repetime alguno de los nombres esos que dijiste, de esos que decís, bueno, hay que venir a ver a este. Y bueno, ya te dije, Guido Pela es uno que estuvo entre los 20 y pico del mundo, es una gran atracción. Viene Coria, que ha venido ya otros años acá, que está a 60 y pico en el mundo. Tenés a otro que llama Echeverry, que está a 90 y pico en el mundo. Tenemos un alemán que viene, que está a 102, que es una promesa que pinta. Viene Cerúndolo, que jugó acá hace unos años y que gustó mucho. Bueno, gustó mucho, le ganó a Cuevas en aquella oportunidad, así que lo queríamos matar, porque nosotros obviamente queríamos que ganara Cuevas. Pero tuvo una muy linda trayectoria y es alguien que se va a meter entre los 30 mejor del mundo. O sea que acá lo que pasa a veces es que vienen jugadores que después los ves jugando en los grandes torneos. Entonces hay que estar atento porque de aquí muchas veces salen nuevas figuras. Bueno, Diego, vamos a repetir antes del cierre, de nuevo, la fecha y dónde pueden conseguir las entradas. Así queda bien claro para todos los que se quieran acercar. Mirá, del 7, lunes 7 al domingo 13. Los partidos centrales entre semanas son a las 20 horas. O sea que no hay excusa de que estoy trabajando. O sea que a esa hora ya, claro, a las 18 y a las 20 son los dos partidos más importantes de la jornada. Después los tickets se compran en las entradas en Ticantel. 500 manguitos entre semana, 550 el fin de, muy accesible. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Diego Pérez y ya están todos invitados para venir al Uruguay Open. Buenísimo, Nadia. Qué cantidad de propuestas, qué lindo. Totalmente. Me encanta.